Pimpe, 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 se quebró la pierna, pimpe, 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 se quebró el pie. Ay, qué bien que baila con una pierna, ay, qué bien que baila con un solo pie. Pimpe, 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 se quebró la pierna, pimpe, 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 se quebró el pie. Ay, qué bien que baila con una pierna, ay, qué bien que baila con un solo pie. Pimpe, pimpe, pimpe se quebró la pierna Pimpe, pimpe, pimpe se quebró el pie Ay, qué bien que baila